Entonces, ¿crees que tienes buena memoria? Ok, mira estos números. 1, 2 y 3. Memorízate su lugar en la pantalla. ¿Listos? Es muy fácil, ¿no? 1, 2 y 3. Pero, ¿qué tal si le subimos un poco? Prepárate. Ahora. Si sientes que es imposible, no te preocupes. Es normal para un humano. Aquí podemos ver un chimpancé haciendo el mismo ejercicio vez tras vez de manera exitosa. Pero, ¿cómo es posible que un chimpancé tenga mejor memoria a corto plazo que un ser humano? No es que tenemos mucho mejor cerebro. Hay una hipótesis. Compensación cognitiva se llama y trata de explicarlo. Los chimpancés y los humanos tenemos un ancestro en común. Estos vivían en los árboles. Los más fuertes se mantuvieron en los árboles y eventualmente de ellos descenderían los chimpancés. Los más débiles eventualmente fueron expulsados hacia el suelo y de ellos descenderíamos los seres humanos. En el suelo hay muchos más peligros que en la copa de los árboles y por eso los seres humanos desarrollamos el lenguaje como una herramienta de supervivencia. El tema es que nuestro cerebro utiliza la corteza prefrontal para temas muy importantes del lenguaje. Y es justamente allí también donde se procesa la memoria de corto plazo. Entonces lo que básicamente explora esta hipótesis es que con el tiempo hemos perdido esta maravillosa capacidad casi fotográfica de memoria a corto plazo que tienen los chimpancés a favor de poder comunicarnos de manera mucho más avanzada. En lo personal a mí no me suena como un maltrato. El lenguaje nos ha permitido dejar de vivir en el momento, comunicar ideas y colaborar. Y bueno, déjame saber como siempre qué piensas tú y no olvides en seguirme para más cosas interesantes.